El año 2008 y desde el año 2009, con la entrega de bibliotecas y ludotecas, se comenzó una capacitación destinada a los docentes rurales y de Islas. Esta capacitación en una primera etapa abarcó casi 250 docentes de sala multiedad. ¿Qué es la sala multiedad en el nivel inicial en zona rural? Cuando no es el número de niños de una misma edad, no es suficiente para conformar una sala, se pide la integración de niños de diferentes edades. Es así como en el nivel inicial en zonas rurales se trabaja con sala multiedad de 3, 4 y 5 años. Comenzamos la capacitación primero en el área biblioteca durante el año 2008 y 2009, y ahora en el año 2010, con la implementación de las ludotecas, comenzamos la capacitación en la costa del Paraná y en la costa del Uruguay. En total hemos abarcado aproximadamente 370 docentes de zona rural y de islas. ¿Qué es lo que nos interesa recalcar a nosotros en esta capacitación que estamos realizando, tanto de bibliotecas como de ludotecas? Es el uso que de las mismas debe hacer el docente y cómo debe considerarlas. Debe considerar tanto las bibliotecas como las ludotecas como un concepto, es decir, como una idea de cómo organizar estos materiales que les llega y como un objeto. Como un objeto porque tanto la biblioteca como la ludoteca son una unidad. Es decir, la biblioteca no tiene que ser utilizada como libros que voy, los uso, sino debe tener un uso realmente destinado hacia un fin, al igual que los juguetes que integran las jugotecas. Dentro del nivel inicial, las ludotecas que han estado llegando están referidas a diferentes rincones de la actividad, digamos, que se realizan en los jardines de infantes, en dramatizaciones, construcciones y juegos reglados. Otro aspecto que me interesaría recalcar es que además de esta capacitación que realizamos a través de PROMED, en el caso de las ludotecas, existe otra capacitación que es a través de la Cátedra Nacional Abierta de Juego Modalidad Virtual, que también desde el Ministerio de Nación se viene implementando sobre el tema juego en el nivel inicial. A través de estas instancias, de las bibliotecas y de las ludotecas, también se destacan tres líneas de acción muy marcadas. Por un lado, el diseño de propuestas, tanto de juego como de uso de la biblioteca. Por el otro lado, en las salas multiedad de la zona rural, es muy importante cómo puede lograrse la articulación con los plurigrados de primaria existentes. Y por el otro lado, también la llegada a la comunidad a través de la implementación de un sistema de préstamo tanto de libros como de juguetes. ¡Gracias! ¡Gracias!